El Evangelio de San Mateo El Evangelio de San Mateo invitándonos a la fortaleza en medio de la adversidad y hoy nos lo presenta San Mateo a Jesucristo en el capítulo 16 en la región de Cesarea de Filipo. Jesús es el que pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Hermanos, en estos días hemos estado también reflexionando sobre la identidad de los discípulos pero en este momento Jesús quiere mostrar también la identidad de Él, de su misión y más claramente la identidad del que sigue al Salvador, a Jesucristo. Claro, la pregunta cuando dicen la gente es más fácil porque el chisme es muy fácil. Unos dicen esto, otros dicen aquello, etc. Y más lo sabemos ahora en estos tiempos donde con los medios de comunicación, el WhatsApp, cada uno puede decir lo que quiere, sea cierto o no sea cierto y lo hemos visto especialmente en la pandemia. Si solamente viéramos los medios de curación y sanación había un momento que decían nos van a matar con tantas cosas que nos dicen. Qué difícil cuando no sabemos la solución eficiente y eficaz. Hay muchas y unos dicen una cosa, otro. Pues bien, si esto nos pasa en tantas cosas en la vida también en aquella época era así. Pero la gente ya se había hecho una idea de Jesucristo como el profeta de Nazaret. Eso lo tenían claro. Jesucristo es el profeta de Nazaret, poderoso, en milagros, con un mensaje que él tiene autoridad, no como los fariseos o sumos sacerdotes de la época. Y han notado también su cercanía. Eso lo han experimentado. Solamente Jesús ha encontrado un rechazo en su pueblo como pasa tantas veces cuando va a Nazaret. Y entonces la gente está admirada por lo que hacen pero le preguntan, pero no es este un hijo del pueblo que nos va a venir a enseñar. Y por eso el dicho tan conocido nadie es profeta en su tierra. Y Jesús se admiró de la poca fe de aquellos conciudadanos o del pueblo. Bien, en este momento los discípulos enseguida responden, ¿no? ¿Quién eres? Unos dicen que Juan Bautista, sabemos que Juan Bautista ha sido el hombre del desierto, valiente, profeta todavía de la antigua alianza que prepara el camino al Señor y le han cortado la cabeza. Cuando Juan Bautista ha ido ya diciendo lo que no le gustaba a Herodes, pues hemos conocido ese relato de la Herodías, que su hija danza con motivo de su cumpleaños y al final que le pide, como dice algo que no gusta, que le corten la cabeza para que no hable. Bien, otros dicen, Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento, el mismo que se aparece en la transfiguración del Señor con Moisés hablando con el Señor. Y otros, pues Jeremías, también el profeta, que tenía que profetizar no lo que al pueblo le gustaba, sino lo que era la voluntad de Dios, la palabra de Dios. No es el profeta que dice lo que la gente le gusta oír, sino lo que Dios quiere transmitir a la gente. Unas veces será de ánimo, otras veces de advertencia, otras veces de conversión. Pues bien, Jesús ha escuchado lo que dice la gente, pero ahora se dirige ya a los discípulos. Bien, y ustedes, les pregunto, ¿Quién dicen que soy yo? Siempre cuando nos preguntan, directamente ya la cosa cambia. Si Jesús nos pregunta, ¿Y usted quién dice que soy yo? Jesucristo, el Hijo del Hombre. ¿Qué le diríamos? Claro, lo más fácil es decirle lo que hemos aprendido en la catequesis. Eso es muy fácil, pero si es algo vital, ¿Quién es Cristo, el Señor, para mí, en mi vida? Bien, aquí enseguida aparece la persona de Pedro. Dice que tomando la palabra, Simón Pedro respondió, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esta es la confesión de fe de Pedro. La fe de Pedro ya manifiesta a Jesucristo como el Mesías esperado, aquel que el pueblo de Israel ha estado esperando la salvación. Eres el Hijo de Dios vivo. La fe en este Cristo que ha tomado nuestra condición humana por su encarnación, el Dios vivo, vivo el Dios con nosotros, el Emanuel. Y ante esta palabra, Jesús le dice, Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Simón Pedro ha hablado e inspirado por Dios Padre, porque él realmente cuando sigue el Evangelio todavía no lo ha comprendido, todavía le va a fallar a Jesús, todavía le va a negar, todavía cuando Jesús diga cuál es su misión, que debe morir, que debe pasar por la cruz hasta la resurrección, cuando le habla de sufrimiento, Pedro se extrañará y le dirá, no te va a pasar eso. Y Jesús le dirá, calma, calma. Eso lo veremos más adelante, el próximo domingo. Bien, pero Jesús le responde a Pedro y le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Le hace esta declaración a Pedro, tú eres Pedro. Sabemos que Pedro es el sobrenombre que le pone Jesús, él es Simón, pero él, Jesús, al llamar a este discípulo, le cambia el nombre porque su misión va a ser de Pedro, la piedra en la que Jesús quiere manifestar y edificar la iglesia visible. Por eso, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré. Y luego dice, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Sabemos que toda institución, toda realidad humana, siempre tiene el peligro de destruirse. Como decía al inicio, si es obra de Dios continuará, pero si es de los hombres fracasará. Y Jesús da la certeza de que esta es su iglesia. Y por eso dice, te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que haces en la tierra quedará desatado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hermanos, la fe de Pedro es también, es pilar y garantía de esperanza. Pero Pedro va a tener que pasar también todo su proceso para poder vivir la misión que Jesús le da. Y la primera pregunta que debemos hacernos, hermanos, es, en la fe de Pedro está también nuestra fe, la fe de todo cristiano, que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el que se ha entregado por mí, el que me acompaña a lo largo de mi existencia. Hermanos, quiero compartir en este momento también un mensaje de esperanza. Estos días hemos tenido la primera asamblea de los obispos de Bolivia, pero siempre se hizo, ya era la ciento, hasta ciento siete correspondía, pero ahí ya últimamente hace más de un año y medio casi, que no nos hemos podido reunir como asamblea. La última fue en abril del 2019, correspondía a una en noviembre del 2019, pero nos acordamos que Bolivia estaba en ese momento con todo el problema de las elecciones, el problema del fraude electoral, de los bloqueos, las pititas, aquello, y no se podía realizar aquella asamblea. Entonces ya pensamos, seguro que en abril del 2020 todo va a ser fácil, pero vino nuestra recordada y no tan grata experiencia de una pandemia. Nunca habíamos tenido esta experiencia de lo que era una pandemia. Habíamos oído de endemia, epidemias, pero de pandemia solamente por los libros, pero no por la experiencia. Tampoco pudo ser y estamos viviendo estos meses. Así que hemos tenido esta primera asamblea vía virtual. Ya sabemos que hoy los medios permite cada uno en su casa y ya en la pantalla vamos apareciendo todos y vamos viendo los temas a tratar. Pues bien, fruto de esta asamblea, el mensaje al pueblo de Dios lleva el título Esperanza en medio de la adversidad. Hermanos, sabemos que esta pandemia trae problemas a todo el mundo, también nos ha afectado especialmente en las Américas, América Latina y en Bolivia. Somos conscientes de ello. Sabemos que esta pandemia ha traído miedo, dolor, muerte en tantas familias, en tantas personas. Incluso ya lo sabemos, el monseñor Scarpelini falleció con este motivo, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, comprometidos con la Iglesia y tantas familias a lo largo del país han sentido también la pérdida de un ser querido, de un conocido, de un amigo y estamos todos en esta actitud de oración. Por eso, la Iglesia ha querido señalar la dimensión de la fe y de la solidaridad. Es decir, que esta pandemia a mucha gente también le ha hecho volver a Dios, volver al Señor, volver también a la Iglesia. y por eso es un momento de pedir al Señor que estos momentos difíciles le pidamos al Señor su ayuda y su fortaleza. Y se ha querido unir y recordar la unión entre la fe y la solidaridad. De la fe ha salido la solidaridad. Es decir, creo que ya lo hemos comentado y habrán oído tanto al Padre Wilber como al Padre Weimar tantas veces decir compartamos como parroquia con las familias más vulnerables, más necesitadas y de hecho han nacido muchas experiencias que hemos vivido. Pensemos en las ollas comunes, más de 11 barrios han estado funcionando con las ollas comunes. Pensemos también en el Banco de Alimentos donde Cáritas ha tomado aquí en Camir y en otros lugares una invitación a todas las instituciones y personas a sumarse en este banco de alimento y ya son pues cientos y algún mil de personas de familias que se han beneficiado y se han beneficiado de la solidaridad de la ayuda. Qué importancia unir oración y solidaridad. A nivel nacional también nos han compartido como a través de Cáritas y de las jurisdicciones de Cáritas y Pastoral Social se han invertido más de 2.300.000 bolivianos en ayudas a canastas familiares, a equipos de bioseguridad, medicinas que han ido llegando a nuestras cárceles porque era un colectivo muy abandonado. De hecho al principio oyeron si no se atiende a los privados de libertad va a ser un contagio, van a tener que sacarles, van a tener que hacer y todo esto también ha provocado el cuidar de este colectivo vulnerable. También han pensado migrantes que estaban en lugar, familias necesitadas, barrios periféricos, pueblos nativos con menos capacidad de salir adelante, hogares de niños, del adulto mayor, es decir, a muchos niveles esta solidaridad se ha vivido y tenemos que decir que ha sido un signo de Dios. Claro, no, siempre es más grande la necesidad que la ayuda que se puede dar, pero también a nivel personal, cuánta gente en las campañas en el mercado donde uno ha comprado y ha dejado esto para otra familia que necesite más, todo esto son también signos de esperanza en medio de la adversidad. En este mensaje al pueblo de Dios se ha recalcado la necesidad de cuidar el sistema educativo, sabemos que son muchos los retos que hay para la educación de los niños, jóvenes, universitarios, también en el campo de salud, la iglesia recuerda ese pedido que ya se hizo desde Santa Cruz de invertir el 10% del presupuesto en salud, que no sea una miseria lo que se invierte en salud y a lo mejor para armamento o para otros estamentos o cosas, se va el dinero y no se va en este rubro tan importante como es la salud, una salud para que llegue a todos con eficiencia, con calidad y calidez, también importante. la conferencia episcopal en su mensaje también ha recordado los momentos de dolor y de violencia vividos en el país, nos hemos hecho eco como en esta situación algunos grupos han empezado a bloquear caminos, incluso a aprovechar para de diversos niveles unos de un lugar y otro como campaña electoral y entonces la iglesia invita a buscar el bien común que va más allá de lo particular. Hemos oído incluso hechos como bloqueo del oxígeno para que no podía llegar a algunos hospitales de alimentos, etcétera. Yo creo que Bolivia debe ir procurando y viviendo o superando la la mentalidad del bloqueo. Creo que es más hermoso construir puentes ayudar solidaridad que no bloquear. Uno tiene el justo reclamo de sus de sus justos intereses y propuestas y necesidades pero hay un camino constructivo es como hemos recordado en la identidad una identidad con buscando el bien común y una identidad contra buscando solamente lo propio. es la diferencia entre el amor y el egoísmo. Todos es amor pero uno amor mal vivido y otro amor bien vivido. También que avancemos en la construcción de todos aquellos puentes que hacen posible la vida la atención de todos y el cuidado de los más vulnerables. Bien hermanos la Iglesia siempre queda con este mensaje de esperanza y por eso además de recordar y de animar y dar esperanza en medio de la adversidad también nos da una palabra de aliento. Se ha querido escoger este texto de Josué 1.9 que dice así no temas ni te asustes porque contigo está el Señor tu Dios a donde quiera que vayas. Pidamos al Señor que nuestra fe nos lleve a la solidaridad y nos ayude a avanzar sin miedo sin temor y con esperanza. Que así sea con la fuerza y la voluntad y el poder de Dios. Amén. Amén.